Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un favorito, favoritísimo del verano. Ya sabéis que estamos en septiembre y ya ha acabado el verano y hay un montón de productos que no he parado de utilizar durante todo el verano. Así que nada, si os interesa saber qué productos han sido mis favoritos, quedaros que comenzamos. Como protector solar he utilizado muchísimo este verano, este de la Roche Posay, con factor 50+, me ha gustado muchísimo, se ha convertido en mi favorito. Creo que este es el segundo bote que he utilizado este verano para el rostro. No te quema, hidrata muchísimo, no es pegajoso, se absorbe bien, no escuece los ojos. Yo lo he comprado en perfumerías Primor y se me quedaba en 17,95. Así que muy bien, mirad como lo tengo ya, ya lo estoy aprovechando, ya mismo lo veréis en producto acabado. Así que ha sido un producto que he utilizado muchísimo en verano y se ha convertido en mi favorito. Como tónico facial, un descubrimiento de este verano ha sido este de la marca Bavaria. Yo he utilizado, como todas vosotras, muchos tónicos faciales y no sé, este un día estando por Carrefour lo vi y digo, bueno, pues lo voy a probar. Pues mira, oye chicas, ha sido fantástico. Este pone que es un tónico facial que elimina la impureza, mantiene el pH de la piel para todo tipo de pieles y es fantástico. Tiene un olor genial. Huele muy, muy bien. Entre su compuesto está el aloe y la manzanilla y pone que es 100% vegano. Me ha gustado muchísimo. El precio también económico, no sé si ronda en torno a los 2 euros, 2 euros y algo. No lo puedo decir, no lo quiero mentir, pero no me acuerdo. Mirad como lo llevo. Me ha gustado muchísimo. O sea, que para mí ha sido un favorito este verano. Otro producto que me ha gustado muchísimo en verano, que ya lo conocía, pero lo he utilizado, lo he empezado a utilizar más en verano porque he ido gastando otros que tenía y este lo tenía guardado y entonces le ha llegado su momento ahora en verano. Este Unperfect de Primark. Es como una prebase que se pone en el rostro antes de aplicarte el maquillaje y la verdad que me ha gustado muchísimo. Siento como que minimiza los poros, se queda la piel como más tersa. Me ha gustado muchísimo, así que se ha convertido en otro favorito en el verano. Y el precio, como estáis viendo aquí, 5 euros. Así que me ha gustado muchísimo. Seguro que ahora ya en invierno lo utilizo muchísimo más porque la verdad que es muy bien. No hace pelotilla en el maquillaje. Sí, muy bien, muy bien. Otro favorito. Bueno, igual voy a escuchar como un sonido así de un ventilador. Es que hace muchísima calor. Ya me he venido aquí a mi estudio a grabar, pero sigue haciendo calor. Y bueno, he puesto el ventilador porque si no es que no puedo parar. Ya se me estaba derretiendo el maquillaje. Como contorno de ojos me ha gustado muchísimo. Ha sido un descubrimiento este verano de este contorno que es de Beauty Drops. Que no voy a abrir sin gafas. Este que pone Vita C. Me ha gustado muchísimo. Ha sido el que he utilizado todo el verano. Mira que no miento como vaya. Ya está bastante acabadito. Es súper ligerito. No es pegajoso. No es pesado. Se absorbe muy bien. Te deja la zona bastante bien hidratada. Y es bastante económico. Me costó 7,95. Lo compré en perfumerías Primor. Y verdad que me ha sorprendido y se ha convertido en un favorito. Voy a leer un poquito lo que pone aquí sobre el producto. Es Ego Beauty Drops. Es la marca. Vita C. Vitamina C. Más ácido hialurónico. Es un contorno de ojo. Dice que es hidratante, reparadora, antiedad. Y la vitamina C lo que hace es que sea antioxidante, antiedad e iluminadora. Muy contenta con este contorno de ojo. Un gran descubrimiento este verano. Y se ha convertido en mi favorito sin duda. Bueno, las que me habéis seguido aquí por YouTube y habéis visto distintos maquillajes que he hecho este verano. Que han sido poquitos porque ya sabéis que menos nos maquillamos menos. Bueno, esta base, bueno, esta base, este tinte serum de Revlon se ha convertido en mi favorito este verano. Es el que llevo aplicado ahora. ¿Vale? He hablado mucho de él. Es un tinte serum, no es una base de maquillaje. No cubre tanto como una base de maquillaje. Pero bueno, yo luego aplicándole que es el colorete, que es el iluminador, que es el bronceador. Pues se queda una piel bonita. Y luego matificándola. Pues se llama Illuminaise de Revlon Serum Tinte. Que dice que tiene Ginger, Vitamina C, Vitamina E. Y yo tengo el color 317. No sé si lo podéis ver ahí. Para mi rostro. Bueno. Me ha gustado muchísimo. ¿Vale? Es súper cómodo. Cubre lo justo. Si no tienes mucha imperfección en la cara va bastante bien. O si queréis darle sencillamente un poquito de color al rostro. Pero no sentiros pesada. Aún así, en verano ya sabéis que cualquier cosa que nos pongamos en el rostro pesa. Pero fantástico. Me ha gustado muchísimo. Lo recomiendo. Y nada. Un favoritísimo de este verano. No voy a enseñaros ningún corrector. Porque ningún corrector que tengo actualmente sea mi favorito. He estado alternando con los que tengo. Para intentar gastarlo. No he querido comprar más correctores de ojeras. Es verdad que con la base de maquillaje. Con esto y con lo otro. Al final pues se quedan bien disimuladas. Porque tampoco tengo muchas ojeras. Así que no os voy a enseñar ningún corrector. Porque no hay ninguno favorito actualmente en mi colección. Bueno, una cosita que ha llegado nuevo a mi colección. Y que me ha gustado y que me ha sorprendido. Es este colorete en crema de Siglan. Os lo voy a enseñar. Es el... Es el Love Cake. Que es el que llevo aplicado ahora mismo. Lo llevo aplicado y luego encima llevo otro. Que también os voy a enseñar. Bueno, es este. Me ha sorprendido gratamente. Estuve a punto de comprarme lo de Mercadona. Pero viendo distintas reviews y opiniones. No me convenció lo que decían. Que si cubría, que si no cubría. Que si era muy ligero. Este me ha gustado. Me ha costado 3 euros o un poquito menos. Porque ya sabes si dependo de la bolsa que va... De la bolsa, de lo pedido que hagáis. Pues te van haciendo descuentos. Es un color muy bonito. Es como un rosa palo. Muy bonito, ¿vale? El que llevo puesto ahora. Así que se ha convertido este colorete en crema. Que no tengo nada más que este. Porque yo no soy muy... No era muy asidua a este tipo de colorete en crema. Pero ahora la verdad es que me están gustando. Este de Chiclan. Se ha convertido en mi favorito este verano. Bueno, luego encima de este colorete en crema. Pues me gusta aplicar colorete en polvo. Y aquí os voy a enseñar 3 coloretes de Mercadona. Uno ya no lo podéis adquirir porque es de una colección antigua. Pero dos de ellas, dos coloretes si están en lineal fijo. Bueno, con este colorete en crema. Me gusta mucho aplicarme este colorete de esta colección de Mercadona. Este es el multicolor blush. Este me gusta muchísimo. Yo lo mezclo un poquito. Y creo que se queda un color de mejilla muy bonito. Es el que llevo aplicado ahora. Este ha sido un favorito en verano. Me lo he aplicado hasta la saciedad. Cuando a lo mejor iba corriendo un poquito, un poquito. Y me dejaba un tono muy bonito de mejilla. Y otros dos que son básicos también. Y que he utilizado muchísimo. Son estos que ya conocemos todos. Los blush luminosos de Mercadona. El número 2 y el número 3. El 2 es este. Que también es mucho mi estilo. Este tipo de colorete. Me gusta mucho, mucho. Deja una mejilla muy bonita. Muy fácil de llevar. Muy cómodo. Aguanta. Y este otro que es el número 3. Que yo lo utilizo a modo de colorete. A modo de contorno. En fin. De bronceador. De contorno no. Lo utilizo a modo de bronceador. Y también es muy cremoso. Este es el color. Y nada. Fantástico. Como polvos matificadores. Uno de mis preferidos han sido estos de Huda Beauty. Que son los que llevo ahora. Matifican estupendamente. No te acartona. No tiene sensación de pesadez. Me gusta muchísimo. Aguanta muy bien el maquillaje. Son estos. Yo lo compré en una versión así de viaje. Se abren así. Tienen su esponjita. Y aquí el producto. Estos me costaron alrededor de 20 euros. Pero los que merecen mucho la pena. Yo normalmente lo que lo aplico. Aplico el bronceador con un. Con una brochita. Y nada. Voy matificando. Las zonas que veo que necesito. La zona T. Y la verdad que quedan. La piel súper bonita. Matificada. No acartona. Y me gusta muchísimo. Como lápiz de ceja. Mi favorito de verano. Del invierno. Y de todas las temporadas. Es este de Vete. Del número 2. Me gusta muchísimo. Me deja las cejitas muy bonitas. Muy naturales. El color es este. Fantástico. Ya sabéis que siempre lo enseño en favoritos. Y este verano no podía ser menos. Bueno. Como máscara de pestañas. Ya sabéis que este invierno. Mercadona ha sacado un montón de colecciones. Todas venían con máscara de pestañas. Así que yo este verano no me he comprado máscara de pestañas. Y me he centrado mucho más en esta. Porque me gustaba como me dejaba las pestañitas. Porque no tenía caída en la ojera. Porque era cómodo y demás. Es la Witch Máscara. Esta que tiene un cepillito que sube y baja. Para aportar longitud y volumen. ¿Ves? Sube y baja. Me gusta mucho esta máscara de pestañas. Me he centrado en esta. Porque quiero acabarla. Y la verdad que es fantástica. Yo creo que todas las máscaras de pestañas son todas buenas. Yo casi todas las que pruebo me gustan. Si tiene el cepillito adecuado me gustan. Así que esta de Mercadona Deli Plus. Se ha convertido en una favorita en verano. Bueno. La joya de la corona como no. Como paleta. Esta de Natasha de Nona. Se ha convertido en mi favorita. La Eye Nude and Nude Palette. Es la que con la que llevo hecha este maquillaje de ojo. Una maravilla. Preciosa. Yo sé que no es para todos los bolsillos. Porque cuando la enseñé mucha gente dijo. Ah es que como están las cosas. Este tipo de paletas tan caras. No sé qué. Yo lo entiendo. Yo lo sé. Yo esperé una ofertilla para comprármela. Porque son sobre unos 70 euros aproximadamente. Lo que vale esta paleta. Y me costó 50 y pico. Pero merece la pena. Muchas veces compramos un montón de paletas. De este tipo Nude. En otras marcas. Así baratas. Y nunca llegan a ser tan buenas. Como esta. Yo creo que si no tuviese paleta. Esta sería la paleta Nude Perfecta. Para este tipo de maquillaje de ojo. Sin maquillas. Para maquillaje de novia. Creo que tienen todos estos colores. Que son así muy adecuados. Para eventos. En fin. Mira. Yo he hecho este maquillaje así. Un poquito más potente. Y creo que es fantástica. Así que esta de Natasha Denona. Esta paletita. Ha sido una de mis favoritas en verano. Más cositas. Como labiales. Tengo tres labiales. Que se han convertido. Bueno. Tengo tres. Tengo cuatro. Pero bueno. Voy a enseñar unos cuantos. De la marca Maybelline. Ya sabéis. Que estos son mis favoritos. Favoritísimos. Solamente tengo estos tres. Este ya se está acabando. Porque tenía otro más. Pero no lo terminé. Y bueno. Este me lo pongo en ocasiones. Así más especiales. O cuando salgo por la noche. Y quiero un. Un labial rojo potente. Este es el número 20. Pero lo que he utilizado. Hasta la saciedad. Son estos dos de Maybelline. De Super Stay Mate. Este es el 60. Y este creo que era. No me acuerdo. Se le ha borrado el número. No lo puedo decir. Pero han sido mis favoritos. Pero favoritivos. El que ha sido más favorito. Ha sido este. El 60. Y muchas veces. Este otro. Lo utilizaba para la parte de dentro del labio. Para dar como un contraste. Son super fijos. Para mí son cómodos. No me agretean. Me deja un labio bonito. No es el labial que llevo ahora. Os voy a enseñar cuál es el que llevo ahora. Que también es de Mercadona. Es este también de otra colección. El Velvet Lips. De la marca Origen. De la colección Origen. Es este color tan bonito. Que yo soy mucho de estos colores. Es este labial que llevo ahora. Lo llevo sin perfilador y sin nada. No sé si llegaste a comprarlo o no. Este es el 03. Y estos labiales. Los tres. Han sido los que más he puesto este verano. Cuando a lo mejor quería cosas más intensas. O más elaboradas por la noche. Este otro. Pero han sido mis labiales de cabeceras. Y eso que tengo aquí. Una gran cantidad de labiales. Pero luego siempre. Ya sabéis que tiramos de los mismos. Así que estos han sido mis favoritos del verano. Bueno. Como fragancia. He utilizado muchas en verano. Una más fresquita. Otra menos fresquita. Otra de Zara. Que ya la tengo en productos acabados. Ya hablaré de ellas. Pero las que siempre he vuelto a repetir en verano. Aunque no son aromas de verano. Son más bien aromas de invierno. Pero bueno. Yo siempre que me los pongo. La gente dice. ¿Qué bien hueles? ¿Qué te has puesto? ¿Qué te has puesto? Bueno. Pues una de ellas. Es esta. La San De Lys. Stilis Le Girls. Esta que es de Lidl. Que imita a la de Carolina Herrera. La del tacón. Yo me pongo esta fragancia. Y todo el mundo dice. Que huelo muy bien. Que perfume es. Y cuando le digo que es este. Que me ha costado. No ha llegado a 7 euros. Y que imita. Es que es perfecto. Porque yo he tenido la del tacón de Carolina Herrera. Y huele igual. La gente se maravilla. Mirad como la llevo ya. Ya me muestran productos acabados. Cuando se me acabe. Iré a por otro. Porque es un aroma súper económico. Que huele bastante bien. Y además estoy tentada por probar otra. De esta misma marca de Lidl. Porque seguro que huelen genial. Así que este ha sido uno de mis favoritos. Y a lo mejor para diario también. Uno de mis favoritos. Ha sido este de Malusia. Este otro que también lo llevo por aquí ya. Son. Yo digo. Son olores sin más invernales. Porque son más potentes. Pero cuando te lo pones por la noche. O para salir así. Todo el mundo me dice. Que ya he puesto. Que huele muy bien. Así que esta de Malusia. Es lava. No sé qué. Huele también muy bien. Y son súper económicos. Este no llega a 10 euros. Este no llega a 7 euros. Así que han sido mis perfumes favoritos. De este verano. Otro producto que ha sido favoritísimo. Para mí en verano. Ha sido este. Este spray. Fijador de maquillaje. De. De Revolución. El Sport Fix. Este fijador de maquillaje. Me ha gustado muchísimo. Fija muy bien el maquillaje. Es cómodo. No es pegajoso. Tiene un olor agradable. El spray. Así en forma de bruma. Muy bien. Es económico. Así que si estáis buscando. Un fijador de maquillaje. Que sea económico. Este. Para mí. Es uno de los mejores long cost. Y se ha convertido en mi favorito. Por supuesto. Bueno. Y para quitar todo este maquillaje. Por las noches. Ya saben muchas. Que. Porque lo enseño siempre. En mis productos acabados. Es este de maquillante. De flor de mayo. En un formato así. De manteca. Es una manteca limpiadora. Que de verdad. Que te arrastra todo el maquillaje. Te arrastra todo el maquillaje. Fantástico. Fantástico. Me gusta muchísimo. Te deja la piel super hidratada. Te quita el maquillaje sin esfuerzo. Encima. Pues dice que también. Tiene. O sea. Tiene manteca de carité. Aceite de almendra dulce. Extracto de camomila. Aceite de oliva. Y encima también dice que ayuda al crecimiento de las pestañas. Aunque eso creo que no. Porque yo llevo ya utilizando no sé cuántos botes. Y las pestañas las tengo igual. Pero bueno. Es un desmaquillante. Fantástico. No sé cuánto habéis utilizado ya. Esto no puede faltar en mi rutina de desmaquillaje. ¿Vale? Este es fundamental. Y también otro gel limpiador. Que también me ha gustado muchísimo. Y que también. Este verano ha sido mi favorito. Es este de Garnier. El gel hidratante. De limpieza. Este también me ha gustado muchísimo. Elimina la impureza. Grasa. Maquillaje. Sin sulfato. Sin perfume. Hume. Protege la barrera de la piel. Tiene ácido hialurónico. Ceramida y arcilla. Así que. Estos dos desmaquillantes. Mi favorito en verano. En verano. En invierno. En fin. Pero este verano ha sido mi favorito. Bueno. Otro favorito que ha sido este verano. En mi rutina. En general. Ha sido este gel íntimo. De la marca Instituto Español. Es un gel íntimo. Respecto al pH natural de tu piel. Para la higiene femenina. Para uso diario. Tiene un aroma súper rico. Me gusta muchísimo este aroma. Este gel íntimo. Está indicado para el cuidado y la higiene femenina diaria. Su fórmula. Ayuda a tener la piel más sana. Con mayor suavidad. Que protege de posibles irritaciones. Mayor hidratación natural a los tejidos. Así como un alable frescor y bienestar durante todo el día. Me ha gustado muchísimo. Tengo otro ya en la ducha. De los mejores gel íntimos que he probado desde hace bastante tiempo. Así que favoritísimo del verano. Siguiendo con la higiene íntima femenina. Este desodorante de la marca Bajicil. También se ha convertido en un favorito en verano, en invierno. Es así fresquito. Tiene un olorcito muy agradable. Y te da una sensación de limpieza. De frescor. Además que pone aquí frescor al instante. Aroma delicado para pieles íntimas. Sin conservantes. Me gusta muchísimo este desodorante íntimo. Si no lo habéis probado os lo recomiendo. A mí me costó 6 euros con 50 de perfumería Primor. En fin. No utilizo mucho este tipo de productos. Pero hay etapas en la vida. O momentos. Por ejemplo ahora en verano. Que te hace más calor. Y te sientes como sucia. Creo que este desodorante va fantástico. Para darte seguridad. Para darte frescor. Para sentirte cómoda. Así que favoritísimo de este verano. Bueno como estáis viendo. Y como he salido en muchos vídeos. Yo en verano no me suelo secar el pelo con secador. Porque hace mucha calor y me dura poquísimo. Así que una manera de tener. Conseguir esta. Bueno ya hoy tengo que lavarme el pelo. Pero conseguir este tipo de pelo así desenfadado. Onda y demás. Yo utilizo muchísimo en verano este de Fructis. Es este multirriso hidracaracoles secado al aire. De Garnier. Me gusta muchísimo. Siempre os lo recomiendo en verano. Y este verano lo he seguido utilizando. Este es el precio. Que sale en perfumería Primor. Yo voy a leer un poquito lo que dice. Pues es un... No tiene siliconas. Es un utilirriso con aceite de pistacho. Que no lo había dicho. Proteína vegetal. Para cabello ondulado. Arrizado. Es una crema definidora. Sin aclarado. 96 horas de anti-encrespamiento. 96 horas anti-encrespamiento. Sin apelmazar. En fin. Me gusta muchísimo. Es una cremita así. Y yo lo que hago es aplicarme en el cabello. Cuando tengo el cabello mojado. Hacerme así. El crash crash. Como se diga eso. Todas las que son seguidoras del método de rizadito. De curling. Y se me queda. Ahora no tanto. Porque tengo ya el pelo hoy para lavar. Pero se me queda como una onda muy bonita. El pelo así fresquito. Me voy con el pelo mojado a todos lados. Y conforme se me va secando a lo largo del día. Se va viendo el rizo definido. Así que es un producto súper favoritísimo en este verano. Para las puntitas. Como no. Esta crema. Este serum de Bonacure. Para las puntitas. Me gusta muchísimo. Lo necesito en mi vida. Este es un reparador de punta abierta. Lo mismo. Yo me aplico una pequeña cantidad. De medios a punta. Y me la deja selladita. Suave. Me desenredo muy bien el pelo. En fin. Se me quedan las puntitas bien selladitas. Me gusta muchísimo. Y ya veis. Súper cómodo en el verano. Con cuatro productitos. Tenemos el pelo arreglado. Fresquita y mona. Y este sellador de punta. No solamente lo utilizo en verano. También lo utilizo en invierno. Porque llevo no sé cuántos años utilizándolo. Ya queda muy poquito. Ya mismo lo tendréis también productos acabados. Así que este reparador de punta de Bonacure Svazkov. Es mi favorito en verano. Bueno y como champú y como acondicionador. Esta marca y esta gama. Ya sabéis las que me seguís. Que me he pasado a este producto. A esta gama en concreto. Porque me deja el pelo súper desenredado. Súper suave. No tengo que partírmelo a la hora de desenredar. Es este de L'Oreal El Vive. El hidra y alurónico. Champú. 72 horas de hidratación. Me gusta muchísimo. Lo compro en el formato grande. Este me sale 6 euros. En perfumería Esprimor. Me gusta muchísimo. Y lo acompaño de este acondicionador. También que me aporta mucha hidratación. Me deja el pelo súper suavecito. Súper desenredado. Con un aroma muy rico. Así que es un favorito favoritísimo de este verano. De este invierno. Pero bueno. Lo que nos ocupa ahora en verano. Me gusta muchísimo. Esta gama ojalá nunca la quiten. En fin. Que es maravilloso. Y es mi favorito del verano. Y ya. Para finalizar. Como champú en seco. También lo he utilizado muchas veces. Y lo he enseñado en productos acabados. Es este de Primar. Este que es Drill Shampoo. Este especial para cabello rubio. Lo mismo. Sale 1,90. Y cuando tengo el pelo así un poquillo más. Más tontillo. Más feo. Pues me lo aplico la raíz. Y aporta mucho volumen. Y también como es para cabello rubio. Cuando tengo la mechita bien puesta. Pues no se nota nada. El polvito blanco. Porque es como un polvito como amarillo. Es un polvito así como amarillo. Y entonces pues. Al contacto con mi cabello. Pues no se nota que lo llevo aplicado. Así que otro favorito. Y mi rutina capilar. Y nada más familia bonita. Hasta aquí. Todos mis productos favoritos. De este verano. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Que os haya servido de ayuda. Que os haya descubierto algún producto. Que os haya interesado probar. Si es así. ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos y entre todas. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un besito bonito. Espero vuestro comentario bonito. Y o constructivo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!